Hoy vamos a tener al escritor Alberto Barrera, aquí está su libro Patria o Muerte, una de las novelas con más reconocimiento, que ya van a tener la oportunidad de hablar con el escritor, también Santiago Gamboa, curador de este Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea, a nuestro grupo gestor, bienvenidas. Sabemos que la iniciativa de ustedes ha hecho posible que hoy estemos de nuevo en este Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Ahora sin más preámbulos, dejémoslos con Santiago Gamboa. Muchas gracias, bueno, muy buenas noches a todos, muchas gracias por venir a acompañarnos, por asistir a este Festival Oiga Mirelea, que está hecho para ustedes, con todo el apoyo por supuesto y teniendo como anfitrión este espacio tan extraordinario, la Biblioteca departamental. Y en el día de hoy pues tenemos el gusto enorme y el privilegio de poder conversar con uno de los autores latinoamericanos de más alta importancia, de más grande talento y con una obra extraordinariamente lograda y siempre con unos niveles muy muy altos de sofisticación y de grandeza literaria, Alberto Barrera Tisca. Vamos a comenzar hablando, para que ustedes se hagan una idea, quienes aún no lo conocen, hay un cuerpo central de novelas, que son tres, aunque tiene una primera, pero digamos el cuerpo central de sus novelas comienza con La Enfermedad, una novela del 2006, que fue premio Herralde en España y que fue publicada prácticamente en todo el mundo, con muchísimo éxito, con un gran éxito de crítica. Después, años después vino Rating, una novela que trata un tema muy diferente del de la enfermedad, luego iremos mirando cada libro con detalle, del 2011, si no me equivoco, y Patria o Muerte es del 2015, del año pasado, que tiene también que ver con su Venezuela natal, él se mueve entre Venezuela y México y en estas tres novelas hay una serie de líneas de fuerza y hay una serie de ejes temáticos que se repiten y de los que vamos a hablar. Alberto Barrera, no me vas a malquerer por decir esto, pero Alberto Barrera es de 1960 y su primer, digamos, su primera novela es del 2001, cuyo título no recuerdo de memoria y tengo acá escrito y es también el corazón es un descuido. Pero es decir, en 1960 nace Alberto Barrera y publica su primera novela en el 2001, estamos hablando de un autor que empieza una carrera literaria, por lo menos como autor publicado a los 41 años, ya con un tiempo avanzado. Mi pregunta, mi curiosidad para empezar a conversar y para que ustedes empiecen a conocerlo es ¿qué estuviste haciendo en todo ese tiempo? ¿por qué te demoraste tanto en publicar la primera novela? ¿cómo llegaste a eso? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a la biblioteca además por invitarme, gracias a Santiago además por estar y poder conversar esta tarde. Yo además jamás había estado en Cali y tenía mucha curiosidad, mucho interés por conocer esta ciudad. Bueno, déjame empezar por esta pregunta. Mi tentación sería decir que en realidad no nací en 1960, sino en 1970, pero es falso. Yo publiqué tarde narrativa, pero sí tenía una especie como de vida literaria anterior. Yo empecé a escribir, digamos tempranamente, empecé a escribir poemas, cuentos y formé parte de un grupo de poetas en Venezuela que se llamaron Tráfico y Guaire en la década de los 80, cuando yo tenía 20 años. Yo lo primero que hice fue como poesía. Y era una poesía que quería ser conversacional, la tradición en Venezuela era la tradición de la poesía francesa, una poesía como hermética, sin relación con lo cotidiano. Y esos dos grupos lo que queríamos era incorporar toda la poesía coloquial y conversacional latinoamericana. Y empecé un poco con esos grupos y publiqué un libro de poemas en 1985, que tenía entonces 25 años, que se llamó Amor que por Demás, ligada a esta cosa del bolero, justamente. Y después publiqué un libro, un pequeño libro de cuentos o un bestiario que se llamó Edición de Lujo. Pero no he sido, digamos, siempre entre libro y libro había como cinco años. Y esa primera novela de la que yo no me siento orgulloso, que se llama también El Corazón, es un descuido, es una novela paródica, con mucho humor, pero que yo ni saco, ni muestro, ni hablo de ella. La publiqué cuando tenía 41 años, tardé como siete años, fui muy lento con la narrativa, pero sí escribía antes, pero sobre todo poesía. Precisamente es muy interesante esto que nos cuentas, porque la relación entre la poesía y la novela, o entre la poesía y la prosa en principio, produce casos muy interesantes. Hay muchísimos autores que comenzaron, como tú, escribiendo poesía, y que después con el tiempo pasaron a la novela por diversos motivos. Yo recuerdo, para mencionar a uno de esos motivos, recuerdo una famosa pregunta que se hacía García Márquez, y que decía de qué viven los poetas. Y entonces parecía que alguien hubiera contestado de sus novelas. Y fue el caso, por ejemplo, de un grandísimo poeta colombiano, pero que después se internacionalizó como autor al escribir novelas, que fue Álvaro Mutis. Y algo, digamos, similar, aunque no equiparable, podemos también decir, de una persona más reciente como Willem Ospina, era muy conocido como poeta a nivel latinoamericano, pero cuando empezó a publicar novelas y a tener éxito como novelista, su celebridad y el conocimiento de su obra, que repercutió inclusive sobre el conocimiento de su obra poética, se hizo muchísimo más grande. Entonces, las familias literarias a veces no son tan cerradas. Y a mí me parece más sencillo que un… Bueno, no sé, ahí voy, quiero que me cuentes cómo fue tu experiencia. Pero pareciera tal vez como más fácil que un poeta, de alguna manera, se acerque al lenguaje de la novela, que lo contrario, que un novelista irá a atrapar esa cosa misteriosa que es la poesía. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo creo que el gusto de la poesía viene, en mi caso también, por mi primer acercamiento a la literatura. Cuando yo era pequeño, mi papá, los sábados en el patio de mi casa, se ponía a leer en voz alta. Yo soy un… Yo creo devotamente en la lectura en voz alta. Y creo que puede hacerle un bien terapéutica y sensacional, incluso a los niños. Y yo, pues, éramos tres hermanos varones, que lo que hacíamos era jugar béisbol, salir corriendo, cazar guacharacas, hacer cualquier cosa. Pero en los sábados leía poesía venezolana, Andrés Eloy Blanco, Aquiles Nazoa, y alguna lírica, tenía un viejo libro que decía, las mejores líricas españolas, que eran en general horribles. Pero a mí me fascinaba. La experiencia que yo tengo es que yo lo veía y yo sentía que el lenguaje tenía cuerpo. Yo descubrí ahí una experiencia de lenguaje que era distinto a este lenguaje con el que usamos para hablar y para comunicarnos. Y ahí había música, había una especie como de danza sensacional. Entonces, yo tuve una relación con la literatura y con la experiencia literaria a partir de la musicalidad de la poesía, del ritmo. Digamos, tan así que yo tenía 11 años y todavía me acuerdo porque después empezamos a aprender cada uno de los hermanos unos poemas y los declavamos. Entonces, esa idea de la literatura ligada al ritmo, al sonido de las palabras, más que al contenido y a lo que se dice, me marcó mucho. Y creo que yo empecé después a leer como mucho más poesía y después escribía por imitación. Y creo que a partir de ahí viene esa relación con lo poético que después se traslada a la narrativa. A mí, cuando yo escribo narrativa, también tengo un interés especial en el lenguaje, en cómo suenan las palabras, que yo creo que ese es el problema de la poesía. Y es posible que haya narradores que estén más pendientes de contar una historia, de armar un buen relato y que no tengan esa relación con el lenguaje. Por lo tanto, su camino hacia la poesía, me figuro que será, como dices tú bien, más difícil. Esto es muy interesante este tema, a mí siempre me ha apasionado porque a veces en el tránsito de la poesía a la prosa, de la poesía a la novela, por ejemplo, el poeta le cuesta trabajo, y ese precisamente no es tu caso y es algo que me llama mucho la atención de tu obra, pero muchas veces a los poetas les cuesta trabajo decir frases banales. Y claro, las novelas están llenas de frases banales, para hacer novela es prácticamente, es casi obligatorio. En ciertos momentos, escribir frases tipo, se levantó y caminó con decisión hacia la ventana, una frase completamente banal, pero si uno no la escribe, pues no puede escribir novelas. Entonces, y eso para un poeta puede ser agresivo, ¿por qué no? Porque él está buscando otra potencialidad en el lenguaje. Yo recuerdo un joven amigo poeta español que decidió escribir una novela y era terriblemente enjundiosa, o sea, no podías prácticamente entender de qué se trataba la novela, porque el lenguaje del poeta le impedía narrar, porque no quería hacer frases banales. Y esto es algo terrible porque es lo contrario de lo que tú señalabas, la incapacidad que por el otro lado tiene el novelista, de repente, cuando hace poesía, pues lograr esa fascinación de las palabras que solo logra un poeta. Yo siempre he dicho, tal vez lo dije el año pasado acá también, pero para mí es una imagen muy clara, el narrador es como la clase obrera de la literatura y el poeta es más como la clase noble, es la nobleza, escriben menos palabras, pero más finas, de más calidad, como decía Hemingway, palabras de 100 dólares. La novela se hace con palabras de 10 centavos, las novelas. Pero muchas más, pero ese es el otro problema del novelista, que tiene que escribir toda la hoja, desde el borde hasta el otro borde. Pero bueno, siempre este tema me ha apasionado y alguna vez te cuento con ese mismo amigo poeta, que él solamente leía poesía y hablaba permanentemente de la superioridad de la poesía, lo que es una tontería, porque eso lo sabe todo el mundo, la superioridad de la poesía. Pero la única cosa que él aceptó de mí fue cuando yo le dije, al menos acepta que es más fácil escribir un poema malo que una novela mala. Entonces eso sí, claro, porque ahí viene el trabajo físico casi que del... No, pero una de las cosas terribles es que realmente sí es muy fácil ser un mal poeta. En un continente que, por cierto, está lleno de buenos poetas, por ejemplo, lo digo yo por Venezuela, pero también en Colombia, hay muy, muy buenos poetas, la poesía tiene esta cosa como sagrada, reverencial, que porque hay esa concreción del lenguaje, esa relación entre texto y silencio, con el ritmo, que uno siente, cuando dicen, yo quiero escribir un poema, piensa uno de los grandes poetas latinoamericanos y se arruga, ¿no? A mí me da miedo, yo me siento mucho más intimidado por la poesía, por la escritura y la poesía, que por la narrativa. Yo sí creo que el poeta no puede asumir la narrativa sin la claridad de que tiene que echar un cuento, y ese es el problema. La narrativa necesita un relato, y si necesita la frase de la ventana, cien veces, y si cien veces el personaje se tiene que levantar con decisión e ir a la ventana y abrirla, cien veces hay que ponerla, y los diálogos, ahí hay una pulsión por narrar una historia, por pensar en el lector de otra manera, cosa que el poeta no necesita hacer, el buen poeta. Bueno, llegas a esa primera novela, que es una primera novela que tú acabas de decir que no quieres recordar, a muchos nos pasa esa misma situación, de tener una primera novela que queremos que se quede como en la penumbra. Y entonces, te debo confesar que no la he leído, esa primera novela, como seguramente nadie en esta sala. Cuéntanos un poco, ¿qué es esa novela? ¿Qué es esa primera novela? ¿Qué hay ahí? Bueno, esta primera novela trata de un periodista. El protagonista es un periodista, que son personajes que están, por cierto, muy presentes en nuestras narrativas, y que creo que tienen que ver mucho con las cosas que nos interesen con el debate. Es un periodista venezolano, al que un día se está divorciando, está en un trámite difícil personal, y un día le dicen que en Estados Unidos hay un venezolano que asesinó y descuartizó a una mujer en un estado donde hay pena de muerte, por lo tanto sería el primer venezolano al que van a condenar a muerte, y le dicen que si quiere ir a investigar el caso, y él va. Y a partir de ahí suceden una cantidad de cosas paródicas y que querían ser divertidas, no sé cómo decir, si sigo hablando voy a decir que es pésima. Y voy a empezar a hablar con rabia. Y voy a decir, y él caminó hacia la ventana con decisión y se lanzó por la ventana. Traté de hacer algo que además golpeara un poco esa tradición francesa que también estaba en la narrativa, que era la escuela de la mirada, una literatura donde no pasaba nada y aquí pasaba de todo. El venezolano era un venezolano de centro-occidente, donde tenía una cosa un poco escatológica. Era un hombre con una relación terrible. Bueno, lo tengo que decir porque la novela es eso. Él seguía una máxima en la vida que se repite en algunas regiones del país que era que quien tiene sexo con mujeres feas tiene mejor y más sexo. No se dice tan bonito en la novela, ni tan lírico. Y entonces, este hombre en ese pueblo de Estados Unidos donde vivía, lo único que había hecho durante los 15 años que había estado era perseguir, acosar y tener relaciones con las mujeres más espantosas del pueblo. Y había terminado asesinando a esta porque esta quería tener una historia de amor. Es un poco como este interparódico. Y bueno, en la mitad había un cubano. Era una cosa como un poco loca toda. Oye, pero entonces... Es la única vez que lo he dicho. Bueno, ya la leímos. No, después de esto no la pueden leer. Pero tú mencionas en esa novela que hay... El protagonista es un periodista. Antes de seguir con las otras novelas, el periodismo tiene, tuvo importancia para ti, la tiene todavía. Aquí te cuento, aquí en Colombia muchos de los escritores somos periodistas y más bien los poetas se han dedicado a la publicidad. Hacer copies de publicidad es como una... Pues algo que no es sistemático, por supuesto, pero que se repite mucho. Como esa manera de repartirse, obviamente por una cuestión económica, para poder tener un sueldo y tener una cosa. ¿Tú tuviste en paralelo en esos años una experiencia de periodista y por eso hiciste un personaje periodista o eso vino después? Yo fui copy de publicidad y me fue muy mal. Estuve seis meses y no me hallé, me fue muy mal. Y tuve que renunciar, me fui y entré en un periódico, pero no como periodista, porque yo nunca estudié periodismo, entré a trabajar en el archivo de un periódico. En realidad, estaba dispuesto a aceptar lo que fuera. En ese tiempo, mi esposo estaba embarazada, yo iba a tener mi primera hija y tenía muchos problemas económicos. Y entonces, acepté trabajar en el archivo de un periódico y yo me tenía que levantar a las cuatro de la mañana, iba al periódico y leía todos los periódicos que llegaban a las cinco y media para que cuando llegara el director, yo le hacía un informe y le decía cómo había salido nuestro periódico, el periódico para el cual yo trabajaba, con respecto a los demás. Entonces, eso me permitía tener la noticia, cómo había seguido la noticia tal periódico, tal otro medio y a partir de ahí, qué habíamos tenido nosotros, qué no. Y después, a partir de ahí, empecé un suplemento cultural del periódico, sí tuve relación con el periódico. Después me enamoré de una periodista y cada vez tenía más relación con el periodismo. Y entonces, por ahí van las cosas. Tenías relaciones exteriores con el periodismo. Bueno, y entonces, en esa novela tomas el personaje del periodista y después viene, cinco años después, La enfermedad, que es una novela, seguramente muchos de ustedes la han leído, es una novela que, pienso yo, sitúa a Alberto inmediatamente, prácticamente es tu primera novela internacional. Y esto ya te sitúa a un nivel altísimo por la cantidad extraordinaria de temas y subtemas que están al interior de ese gran ecosistema que inventas en ese libro y que son los diferentes ángulos desde los cuales se vive la enfermedad. y yendo hacia lo profundo, yendo por momentos con humor, presentando unos personajes de una sofisticación extraordinaria. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese tema, cómo, pues, de algún modo, escribiste esa novela tan maravillosa, cómo se escribe un libro tan bueno y tan maravilloso. Sí. A ver, yo no soy un escritor con un método muy establecido y organizado, la verdad, no, a veces empiezo a ciegas, un poco. Tardo mucho con los personajes o con las historias adentro, las voy decantando, las voy pensando. Cuando me siento a escribir, no tengo ya el mapa totalmente hecho. Yo una vez oía, veía una entrevista con Vargas Llosa donde él explicaba que cuando él se sentaba a escribir, pues, ya tenía las fichas y sabía que iba a pasar en los 17 capítulos del libro, en capítulo 1 tal y tenía de cada capítulo una cantidad de fichas. Yo envidié esa naturaleza porque yo no la tengo, digamos. Entonces, por ejemplo, la enfermedad, no sé muy bien a veces, hay cosas que descubro incluso después. Yo estaba en Barcelona, en España, con mi mujer, nos había prestado un apartamento un amigo, Juan Villoro, para que termináramos un libro biográfico sobre Chávez que estábamos haciendo ella y yo. Habíamos hecho toda una investigación y estábamos en la redacción final y nos fuimos un mes. Y yo, para descansar de esta cosa periodística, política, en la que andábamos, estaba tratando de terminar un libro de cuentos. Y uno de esos cuentos era la historia de un hipocondríaco. Y empecé a trabajar un poco sobre esta historia, el hipocondríaco, y de repente yo empecé a sentir que ese cuento se me iba yendo de las manos sin saber yo y empezó a abrir otras puertas y empezó a abrir otra historia y de repente sentí que estaba en una novela y que tenía que replanteármelo todo. Y ahí fue que me senté como a hacer el mapa y lo único que tenía claro en ese momento era como el final y que tenía muchas ganas de hacer una historia en sí misma íntima, chiquita, cercana, que como un poco en reacción con esa idea de que los latinoamericanos tenemos que hacer epopeyas históricas o grandes novelas exteriores con problemas políticos o con mulatas de fuego o con boxeadores, ese tipo de cosas que a veces esperaba o espera Europa de América Latina. Entonces la idea de hacer una novela que sucediera en Caracas pero que tuviera como tema el cáncer y la enfermedad del padre y la relación padre-hijo me sedujo mucho. Entonces aquella historia inicial del hipocondríaco termina estando en la novela pero no es el centro fundamental. Y entonces empecé a trabajar esa historia. Yo creo mucho en la corrección en la reescritura. Entonces yo escribí esa novela y después pasé dos años reescribiéndola ensayando cambiar de voz narrativa digamos como un narrador omnisciente como un narrador en primera persona haciendo un ejercicio que suele ser mucho que es recorriéndola toda, subrayando todos los adjetivos para después ver si tiene sentido o no qué adjetivo. Entonces así fue que nació y que funcionó un poco la enfermedad. Hay en la enfermedad un personaje que a mí lo acabas un poco de mencionar también que es esta hipocondríaco no sé cómo llamarlo obsesivo está convencido de que está enfermo pero se vive haciendo exámenes y está bien está todo bien pero está convencido y está convencido y le pide permanentemente y casi de una manera por momentos acaba siendo casi agresiva citas y citas a este médico que ya decide no recibirlo y entonces el otro lo empieza a buscar para que lo escuche y hay como una especie de pedido y ahí nos vamos pienso yo a unos niveles extraordinariamente sugerentes como de la fragilidad de la condición humana de la soledad también a mí me parece que tú tratas en ese libro no sé cómo lo veas precisamente uno de los grandes temas de la literatura latinoamericana que es la soledad pero desde un ángulo completamente original y es este pobre hombre escribiendo esos larguísimos memoriales hablando de su supuesta enfermedad que no tiene para ser escuchado por este médico que no lo escucha fíjate que ahí yo quería como cruzar dos líneas y eso sí fue como deliberado es decir aquí en la enfermedad hay un un médico que es además que cree en la medicina real directa que piensa que hay que decirle la verdad a los pacientes siempre y así ha funcionado nunca ha tenido problemas éticos con respecto al manejo de la verdad hasta que de repente se enferma su padre de cáncer y él no sabe cómo decirle la verdad yo quería poner desde un lado de la enfermedad a este doctor y del otro lado a este paciente que tiene o que siente todos los síntomas y que quiere comunicarse y que nadie le cree entonces que él tiene una enfermedad que no es legítima por decirlo así y me parecía fantástico cruzar que en el lado del saber de la medicina de la enfermedad real inmediatamente se instala el silencio y la incapacidad de comunicarnos como una forma también de la enfermedad y del lado de la supuesta enfermedad imaginaria hay una necesidad de comunicación absoluta pero que no tiene respuesta y cómo si esas dos experiencias se cruzan se pueden iluminar o no porque en el fondo la experiencia de la palabra puede ser terapéutica frente al hecho del silencio y cómo me parecía a mí que había que rescatar que ambos dolores eran absolutamente legítimos y que la enfermedad de la cual está hablando el hipocondríaco o aquel que sufre ataques de pánico es una enfermedad absolutamente real ¿verdad? él la está sintiendo y es parte de su angustia aunque no tenga los diagnósticos que tiene la enfermedad clínica para decirlo así yo hay una cosa que a mí me pasa yo pienso que escribir también es una una forma de conocerse yo a veces escribo las cosas y después en la lectura en la reescritura me doy cuenta o aprendo entiendo de dónde salieron y en la lectura de los otros también ¿no? son como formas de revelación cuando yo estaba corrigiendo la enfermedad dije ¿pero de dónde me viene a mí todo esto? había unas líneas que eran como claras en mi experiencia que yo veía pero recordé algo que estaba en algún momento pues en la caja negra y y que de repente apareció ahí gracias a la escritura yo cuando tuve 17 años no sé por qué 18 años quise ser sacerdote entonces yo no yo ninguna vocación es pura entonces es muy probable que yo quisiera irme corriendo de mi casa que pasaran una cantidad de cosas por ahí pero en el fondo quería ser en los tiempos la teología de la liberación entonces los jesuitas era una forma como de ser salvadores eran de izquierda pero además religioso y no se llevaba sotanas se llevaba el pelo largo se hacían sindicatos cooperativas fue como tentador y estuve dos años en esa experiencia y me salí un mes antes de hacer los votos pero en los estudios que San Ignacio le pone a los estudiantes seminaristas hay algo que se llaman las experiencias y según el maestro de los novicios o los seminaristas pues según cada sensibilidad él elige qué experiencia te toca pues si hay un muchacho que viene de la nobleza o de la godarria caraqueña lo mandaban para un sindicato digamos ese tipo de cosas y a mí me mandaron a un hospital oncológico pero era algo que yo había borrado como completamente yo estuve trabajando como enfermero en un hospital oncológico durante unos meses y fue una experiencia como terrible y yo creo que a mí me marcó muchísimo yo releyendo la enfermedad de repente apareció una imagen que yo tenía ahí guardada de una niña me acuerdo una niña menor de 10 años que estaba en un pasillo y la mamá estaba muy mal porque tenía cáncer que era una cosa terrible esto era por supuesto un hospital oncológico de monjitas y yo era un seminarista por lo tanto todo el mundo esperaba que yo tuviera una respuesta religiosa frente a la enfermedad y para mí fue terrible porque vivía el hecho de que no había una respuesta clínica ante la enfermedad porque la gente se moría y yo no tenía ninguna posibilidad de darle a ninguno de ellos una respuesta religiosa y creo que fue un poco digamos ahí yo después ubico el origen de este libro digamos en esa inquietud o el origen de muchas de las cosas que están puestas en este libro frente a la condición de la enfermedad que es algo que en Occidente nos ha costado mucho aceptar como parte de la naturaleza humana yo creo que mucho más en estos últimos años yo no sé que en Colombia en Venezuela pues sí en otros lados la salud se ha convertido como una especie de nueva utopía se multiplica en la farmacia todo el mundo quiere ser súper sano y hay incluso la idea de una nueva culpa asociada a la enfermedad es decir si te enfermaste porque no comiste brócoli te dijimos que comieras brócoli te dijimos que bebieras dos vasos de agua en ayuna y no te los tomaste y seguiste comiendo salchichón y eso tiene tanto preservativo esta idea de que nos enfermamos porque somos culpables de la enfermedad que es una cosa que a mí me parece terrible en vez de entender y tratar de aceptar que por desgracia para todos nosotros el destino del cuerpo es corromperse pero me parece muy interesante eso que señalas de cómo cuando eras novicio de alguna manera te molesta te sentías mal de no poder dar una respuesta religiosa o un alivio probablemente tú creías eras un creyente o sea creías en Dios de manera o crees en Dios perdona que te haga esta pregunta de manera fuerte no ahora no yo creo que en ese momento sí pero es que es muy difícil yo he tratado de pensar mucho en eso porque además tengo grandes amigos creyentes y gente además a la que respeto inteligente digamos y que tiene fe yo lamentablemente no ahorita en ese tiempo creo que sí he llegado a pensar que fui educado para responder afectivamente a este fenómeno cultural de la fe mi mamá era polaca y los polacos se sabe que tienen una religiosidad son capaces de caminar kilómetros de rodillas y mi mamá era muy católica y quizás a mí algo de eso también estaba yo creo que en ese momento por supuesto que tenía fe y que para mí fue muy terrible porque además tenía las mojitas que me decían oiga usted ha pasado aquí cuatro semanas y no ha ido ni una sola vez a la capilla digamos y yo no podía hablar no tenía argumentos para hablar con una muchacha de 22 años que había llegado semana y media antes buena moza y con un novio y que dos semanas después estaba flaca sin novio y pensando que se iba a morir te hago esta pregunta me interesa mucho porque hay un caso en la literatura que a mí me encanta que es el de un autor británico que tú habrás leído Graham Greene y ese tipo de argumento Graham Greene era un autor católico y entonces en muchísimas de sus novelas el planteamiento es ese es decir no tengo cómo responderle a otro ser humano que busca alivio en mí cuando yo debería por representar algo superior poder traerle alivio entonces inmediatamente cuando contaste ese episodio de tu vida encontré ahí pues una fuente brutal de profundidad y pues porque las novelas de Graham Greene aparte de que son novelas de espías fascinantes son unas novelas de una profundidad de unos estudios de la condición humana extraordinarios y justamente uno de los temas centrales de la obra de Graham Greene es ese es cómo la respuesta un poco lo que en la literatura entre comillas católica cuál es la respuesta de Dios a ese hombre que sufre y de algún modo tu novela la enfermedad está en ese nivel de profundidad y creo que ojo que toca las cosas que a mí me han importado y que tienen relación por supuesto con esa educación lo que pasa es que ahora me estaba acordando de Heinrich Boll que es un alemán premio Nobel otro escritor católico pero militante fuerte Heinrich Boll decía que lo único malo de los ateos es que siempre quieren hablar de Dios a veces yo me siento así ese tema que tiene que ver un poco con esa condición humana yo añoro digamos la fe y creo que la fe es buena y que ayuda a mucha gente pero pues también hay que mantenerla y trabajarla y pues eso está ligado a la ética está ligado todos de alguna manera estamos tocados por el tema pues del destino de la muerte e incluso del sufrimiento ¿verdad? ¿cómo justificas o no el sufrimiento? y el sufrimiento clínico que es terrible claro claro sí bueno ahí tenemos pues la avenida ya abierta de Dostoyevsky la pregunta por Dios los hermanos Karamazov vamos a tener que hacer un festival paralelo o dedicarle tiempo a esas preguntas extraordinarias que la literatura de alguna manera responde como a un nivel humano porque todas esas preguntas encuentran en la literatura respuestas humanas el mismo Dostoyevsky François Moriac Bernanos pero bueno vamos a seguir la enfermedad supone para ti aparte de pues haber escrito una novela extraordinaria bellísima profundísima supone para ti entrar por la puerta grande a este mundo de la digamos de la literatura desde el punto de vista de ser escritor o sea tú te conviertes digamos prácticamente con un libro te conviertes en un escritor de primera fila ganas uno de los premios más prestigiosos de la lengua española el premio Herralde tu novela se distribuye por toda América Latina con gran éxito en España la crítica se vuelca en elogios empiezan en las traducciones cuéntanos un poco cómo viviste todo eso llegar porque tú venías de un mundo distinto cuéntanos cómo fue ese sí era un poco como inesperado de hecho yo mando la novela al concurso con la idea de que todos los concursos están más o menos arreglados y lo que yo quería era quedar de finalista porque yo sí en el anagrama era muy posible que se lo dieran a un autor ya de la casa o publicado por anagrama por el premio herralde y yo dije bueno lo que voy a hacer es que yo se me había dado cuenta y es una cosa que se sabe que si uno queda finalista a veces la editorial te publica y yo dije bueno pues nada voy para esto le puse un título que era muy duro porque y me extrañó que no hubiera una novela que se llamara La Enfermedad y la mandé y yo me acuerdo que estaba en la isla de Margarita en ese año un poco antes con unos amigos pasamos una noche ahí bebiendo y echando broma y me levanté porque tenía que en un cibercafé no me acuerdo que tenía que ser busqué y llegué al cibercafé y de repente vi un correo que decía el remitente Jorge Herralde que es el nombre del premio del editor español y me decía que pues la novela les había interesado y que estaba entre las 18 en una lista de 18 comenzando un camino y entonces después me mandó otro diciendo que estaba en una lista de 6 y después me dijo que tal día iban a decidir y recibí el premio que para mí fue una sorpresa y que era algo yo en Venezuela era un escritor y pues sí había más conocido en un momento como poeta que como narrador había tenido esa primera novela pero tampoco mucho pero tenía también cargaba con la mancha de haber trabajado en televisión de alguna manera para la cofradía de las bellas artes yo era un hombre que llevaba pues 15 años trabajando en series de televisión que era algo que no estaba bien visto por algún sector entonces se dio ese premio que como tú bien dices pues esos premios los premios lo que hacen es apoyarte muchísimo en la distribución y en la promoción de la obra y bueno para mí pues fue maravilloso extraordinario creo que pienso que no hay que creérselos porque después ningún premio te ayuda a escribir mejor ni a ser mejor escritor pero sí por supuesto que ayuda a la promoción de los libros bueno justamente acabas de tocar un tema que nos permite acercarnos a tu siguiente novela que es eso que para muchos en tu país era visto como una oscura mancha en tu biografía que era pues el de escritor de novelas de telenovelas o sea aquí les presento tienen ustedes ante sus ojos básicamente al que yo denomino como el Fernando Gaitán de Venezuela tú tuviste y estuviste detrás de muchos éxitos motivo por el cual también trabajas con México bueno acercándonos a la segunda novela que se llama Rating y que trata sobre el tema de las telenovelas cuéntanos un poco ese mundo porque Venezuela yo recuerdo cuando era niño que había una telenovela que se llamaba La señorita Elena que era era venezolana que era con Luis Rodríguez el Puma pero bueno me sorprende Gamboa pero qué claro por favor yo ni siquiera recordaba eso eran unas telenovelas que tenían una sala siempre y en esa sala había un teléfono blanco de esos teléfonos como de plástico que había antes de disco y ella estaba así siempre sentada como con el pie cruzado esperando que la llamara bueno o algún personaje porque generalmente eran telenovelas que tenían un paradigma que era como el cielo y el infierno el cielo pues era la riqueza y la belleza y el infierno era donde estaba generalmente una mujer que era pobre pero que luego se descubría que realmente era una heredera de una gran familia al final al final y que el amor el amor es el que permite el tránsito del infierno al cielo generalmente el amor de un varón rico triste silencioso viudo a veces no ahí te estás equivocando pero en la señorita estoy hablando de la señorita Elena la señorita Elena era José Luis Rodríguez el puma era viudo y ella venía a darle clases a su hijo a su hija la señorita Elena y entonces empieza esta cosa de miradas y durante varios capítulos infinitos hasta que pasa lo que uno sabía que iba a pasar desde el primero que es que se juntaban ahora háblanos de eso de esa experiencia de escribir no pero ya ya dijiste todo lo resumiste perfecto a ver cuando yo en un momento volviendo a esta historia nace mi hija a la que dejé hace unos ratos mientras yo estaba en el periodismo y yo grababa muy poco en ese periódico y un escritor venezolano había varios escritores dramaturgos sobre todo metidos en la telenovela en una nueva cosa que se llamaba la telenovela cultural y me dijo tú no quieres escribir televisión telenovela y yo le dije que sí por supuesto y empecé a escribir ahí mi mamá estaba horrorizada para mi mamá era la vergüenza del siglo me preguntaba tú estudiaste literatura cinco años para esto ella no veía pues creo que no creo que vio esmeralda o una cosa de esas pero no veía mucha televisión yo tampoco yo no veía telenovelas pero empecé a dialogar al principio las novelas eran la novela venezolana era así seguía ese canon que tú acabas de describir perfectamente lo de la viuda lo del viudo no es bueno porque en general el protagonista es bueno que esté casado con una mala las telenovelas dependen de los villanos Santiago acaba de describir perfectamente cuál es el proceso productivo es un producto el único producto que uno ve sabiendo perfectamente cómo va a terminar entonces tú dices ¿para qué lo ves? es decir desde el afiche tú ya sabes que esos dos van a quedar juntos no importa ni cómo se llaman ya sabes que ellos son y que al final se van a casar entonces tú dices ¿qué pasa aquí? pero entonces ahí hay una gran inversión en el sufrimiento lo único que quiere la gente de la telenovela es sufrir hubo una vez un documental en Venezuela que hicieron con semiólogos sociólogos a ver por qué gustaba tanto la telenovela y la mejor respuesta la dio una señora de la calle que le preguntaron por qué gusta tanto de la telenovela y ahí dijo porque se sufre mucho digamos y es eso lo que el televidente quiere es solo ver cuál es la lista infinita de obstáculos para que estos dos se casen entonces yo invierto en el sufrimiento y en el dolor y digo qué mala es mira lo que le están haciendo a María Francisca porque yo sé y tengo la garantía de que el final va a ser feliz es una inversión que en la vida nunca la tienes esa garantía en cambio aquí sufres con tranquilidad sufres bueno feliz de la vida porque al final vas a estar junto y ella se va a casar entonces no importa que quede amnésica tres veces que se la violen cinco veces que entienden no ella va tú dices está sufriendo pero sabes que se va a casar entonces el escritor lo único que hace es que es experto en esos agravios y en esos obstáculos en el primer capítulo Luis Fernando se encuentra con María Cristina y tú sabes que son los muchachos de la película y de ahí hasta el capítulo 200 van a sufrir aquí en el primer capítulo tú dices ellos se van a casar y en el último se casan y en la mitad está todo el talento del escritor con todas esas cosas que ya conocemos pero era una era una televisión que estaba dominada por los cubanos por el ABC cubano que venía de la radionovela y que tiene una serie de cosas terribles que todavía solo funciona en Televisa digamos que es un poco el proyecto es la familia como proyecto la construcción de la familia la riqueza ¿verdad? una visión de la mujer muy terrible porque la mujer vive para esperar ser amada por un hombre rico que no hay muchos tampoco digamos no hay tantos como las mujeres que hay entonces no es tan fácil pero en algún momento el discurso de la telenovela digamos fue la gran educadora sentimental del continente y eso es terrible digamos pero tenía más poder que la educación pública y que la iglesia católica las mujeres el único espejo que tenían para ver su sentimentalidad era la telenovela donde la gente no trabajaba sino estaba viviendo para enamorarse era una cosa un poco loca digamos en esos términos y te hago un apunte en todo esto además contaminado por esa idea de que la mujer se salva a través de la belleza en un país además en donde hay un culto bueno como acá igual en Colombia pero con siete mis universos que es como los siete de Brasil pero eso eso funciona en toda la telenovela a un canon de belleza determinado es decir en Televisa hacen una telenovela donde la protagonista es una india huichola y es Thalía ¿no? y Thalía puede en la siguiente novela ser de niña inglesa que llegó a México digamos era un canon de belleza determinado donde pues en el caso venezolano igual lo indigelano negro no aparecía por ejemplo también las diversidades diferentes la sexualidad fíjense que los gays solo aparecían en la telenovela si podían ser ridiculizados si eran un chiste si eran unas locas ¿verdad? pero ¿y eran amigos de la chica? de la protagonista sí consejeros esos son los personajes que nosotros los llamamos orejas que es que el personaje que solo su público parlamento son no me digas cuéntame deja que te paso el café ¿qué pasó? pero no tienen vida solo existen para que la protagonista o el protagonista hable oye y es cierto que existen ciertas tipologías físicas que son rechazadas por ejemplo la gente voluminosa la gente de barba la gente sudorosa eso solo sirve como para personajes cómicos o característicos digamos ¿no? fíjate los gos bueno después empezó ahí voy a hablar un poco de la televisión colombiana que yo creo que hizo una cosa muy importante dentro de ese marco ¿qué opinas de las telenovelas colombianas? yo empecé a trabajar en Venezuela y trabajé muchos años allí después tuve la suerte de conocer a un colombiano del cual me hice muy amigo y que me enseñó muchísimas cosas que fue Bernardo Romero Pereiro y él era un tipazo y con Bernardo yo vine aquí a Colombia y escribí hace muchos años una miniserie todavía no había canales era sino había dos señales del estado y una cantidad de pequeñas productorcitas y entonces trabajamos juntos ahí y después trabajamos juntos en México y Colombia yo creo que por ese mismo hecho de las dos señales y la cantidad de espacios de productoras pequeñas que licitaban creo una producción nueva y distinta no pensaban en el mercado internacional no pensaban en los grandes cánones sino que cada quien hacía lo que quería para su propio público entonces incorporó el humor ¿verdad? incorporó la noción de antihéroes como protagonista lo que hace Fernando con Betty la Fe es una genialidad porque es el patito feo ¿verdad? el cuento clásico la estructura clásica pero con alguien inteligente que se da cuenta de que ahorita es más trágico ser feo que hijo natural ¿no? entonces ¡pum! le da la vuelta a todo entonces incorpora un nuevo discurso y Colombia hizo eso con la telenovela en general y trajo las series entonces sí marcó pues oxigenó y reinventó un poco el género dentro de la dentro de la televisión pues como continental pero fíjate que interesante lo que dices de que la telenovela era la educación sentimental porque efectivamente pues muchas personas veían desplazados sus propios dramas personales y familiares y y y se entregaban a sufrir con estos sufrimientos de la televisión e inclusive se volvía los de ellos de alguna manera frívolos o insignificantes ¿no? con respecto a los grandes dramas que se estaban viviendo yo me acuerdo pues yo viví mucho tiempo fuera de Colombia pero yo recuerdo que las telenovelas que empezó a ver en una época tenían algo más y es que contaban como ciertos aspectos de la propia historia del país no estaban como congeladas en ese presente de las anteriores en donde había pues el hombre rico y la muchacha y el apartamento con la vista sino que de repente se interesaban yo recuerdo café entonces hablaba de la de la cosa del café o azúcar en fin Guajira por supuesto pero es que además eso es Colombia incorporó al país como contexto real digamos una forma de hablar si uno veía las telenovelas hubo un momento donde las productoras y los canales de América Latina pusieron su ojo en en Univision digamos en el mercado hispano en Estados Unidos y una de las cosas que se aplicó como leyes nada de particularidades novelas que pudieran ser que estar en cualquier lugar entonces además incluso se empezaron a poner de moda los acentos neutros entonces decían ¿cómo hay que escribir el libreto? decían en mexicano neutro o sea entonces ¿cómo? ¿qué es el mexicano neutro? ¿no? pero funcionaba así porque toda la industria estaba ligada a que se pasaran a que Univision Telemundo o Telefutura compraran esos productos y Colombia estaba fuera de ese giro porque no estaba pendiente de eso solo se estaba mirando a sí misma y por eso logró renovar la industria de esa manera digamos hasta las grandes compañías Televisa que sigue siendo la más grande del mundo en producción de telenovelas de América Latina terminó comprando los formatos digamos los libretos de Pedro el Escamoso o Pablo el Escamoso yo no me acuerdo pero Pedro todos los libretos para hacerlos ellos en sus versiones digamos bueno pues todo este mundo de las telenovelas aparece en tu novela Rating una novela que pues presenta además una cosa una de las cosas que más me fascina de esa novela es la construcción ¿cómo construiste esos personajes a través de su voz los vas rotando hasta que están todos presentados y ya después arranca como la novela toda en donde todos interactúan con todos los demás y es pues una historia en la que aparece pues una productora de telenovelas que de alguna manera está preocupada por lo que están preocupadas las productoras de televisión que es el Rating ¿no? entonces pues ¿cómo hacemos para subir este Rating? ¿qué nos inventamos para subir este Rating? bueno no les vamos a contar el argumento a los que no la han leído pero pero es una novela que incorpora de una manera muchísimo más brutal que en la enfermedad en donde estaba sugerido por momentos algo que es extraordinario en este libro y es el humor precisamente háblanos un poco de la entrada del humor el humor en la escritura ¿cómo lo ves? sí bueno yo creo que Rating es una especie como de ajuste de cuentas también con 20 años escribiendo televisión y pues y con una dosis de saludable cinismo que uno necesita tener para vivir un poco como en esa experiencia entonces por supuesto hay mucho de un humor negro que creo que tengo yo pero que tiene que ver también con un humor negro que se da en todas esas situaciones las anécdotas que yo cuento en Rating una anécdota que además pareciera que oye esto invención y que interesante pero que fue una cosa de la vida real absoluta había un escritor con el que a mí me tocó escribir en Venezuela que se llamaba Manolo Muñoz Rico que era un argentino libretista y tenía una gran fama y su gran fama se debía a que en los tiempos en que se transmitía en vivo en las telenovelas él era un escritor y había hubo un problema entre el sindicato y el canal y a él lo llamaron y le dijeron en el capítulo de esta noche tienes que matar a la mitad del elenco y entonces a uno se lo contaban como decirle y mira lo que hizo Manolo Muñoz Rico entonces toma a y entonces estaba ahí en la pantalla se veía bueno como eran las telenovelas de ese tiempo una especie como de faro el puerto de la guaira y los actores que habían quedado negociando estaban todos ahí diciendo ahí va el barco mira y ahí va José Luis y saludaban ah mire también se va María Elvira no los veías nunca y los desapareció a todos pero en esa misma escena él todos se quedaban diciendo y de repente decía el barco se hunde o sea nunca pasaba nada eran los mismos los únicos actores ahí contando lo que ocurría fuera de cámara eso era Manolo Muñoz Rico un hombre con el que yo todavía tuve que trabajar digamos la industria se presta la industria por dentro se presta mucho a cualquier tipo de humor negro igual que a cualquier tipo de indignación es decir la televisión tiene la posibilidad de convertir todo en espectáculo cualquier cosa incluso la tragedia más es más terrible inmediatamente la devora amplía sus límites y la vuelve parte del negocio que es un poco el planteamiento de rating que es ante una tragedia nacional el canal el canal el canal decide convertir a unos damnificados en los protagonistas de un reality show y contrata dos guionistas de telenovela para que le den cierto sentido a eso por estos bueno no días es tal vez del año pasado circuló una película extraordinaria que es la historia de un escritor norteamericano Dalton Trumbo que hizo tiene una historia parecida un poco a la tuya con muchas diferencias y es que él escribía guiones para películas un poco como de serie B para que tuvieran éxito para una productora por motivos políticos fue alejado digamos de la gran producción de Hollywood estaba en la lista del macartismo y entonces solamente podía hacer películas digamos de serie B con una productora que era la única a la que no le importaba que fuera él y además pues era sin el nombre era con el seudónimo entonces él hacía una cantidad de guiones de películas que tenían éxito mayor o menor pero eran todas más o menos de ese tipo de corte pero luego llevaba casi en secreto pues una obra literaria sofisticadísima y muy elegante y maravillosa Dalton Trumbo es el autor de por ejemplo Johnny Cogió su Fusil o La noche del Uro que son novelas extraordinarias y esto me lleva bueno vean la película se la recomiendo porque además es con el mismo actor que hizo la serie Breaking Bad no recuerdo cómo se llama y entonces uno después de ver Breaking Bad se imagina que ese pobre señor no va a poder volver a hacer nada en la vida pues vean esta película porque es él el protagonista y es extraordinaria y una de las cosas es que se ve en la película son los líos extraordinarios en que él se mete por tener esa doble camiseta cómo fue en ese caso lo tuyo o sea el mundo de las novelas ha respetado tu vida literaria ya sabemos que desde lo literario algunos te miran con cierta con cierto o sea desaprobando de algún modo ese otro trabajo pero del mundo de la telenovela y sobre todo con rating ¿se vieron retratados ahí? digamos que cierta gerencia o la gente de la tradición no lee entonces es muy difícil ese libro pasó y no creo que lo hayan leído entonces algunos sí las actrices por ejemplo algunas actrices leyeron y no lee porque no quedan muy bien los actores pero eso es una vieja diatriba entre actores y escritores digamos también ha cambiado mucho de cuando yo empecé cuando yo empecé era horrible entrar en en la en la televisión de hecho una amiga poeta Delia Fiallo era la gran reina de la culebra de la tele culebra en Venezuela era una cubana que había estudiado letras Berto Padilla el poeta cubano me dijo una vez que él había estudiado con Delia y le había dicho Delia pero tú estudiaste letras y filosofía ¿cómo hace para escribir esas cosas? y ella le dijo yo leo la tempestad y me sale topacio que también una cosa entonces a mí una poeta me dijo vas a entrar en televisión y le dije sí no le des tu alma a Delia Fiallo era un poco como la sensación de que aquí estamos los puros y tú te vas a contaminar con algo todo eso ha cambiado de hecho hace poco en Babelia en el país estaba discutiendo si los guiones y lo que aparecía en las series norteamericanas actual se podía considerar literatura cosa en la que yo no creo pero sí hay una recuperación de lo que aparece en televisión ahora distinta por lo tanto mucha gente quisiera o no ser guionista entonces este oficio no se ve tan mal y ya la telenovela está como de salida o está reduciéndose por todo el cambio de formatos que hay entonces de hecho uno tampoco ya escribo yo telenovelas sino series entonces eso es un poquito más decente entre comillas porque antes uno decía yo escribo telenovelas y todo el mundo recordaba una escena clásica donde hay un señor que no puede hablar en silla de ruedas y lo está empujando a una piscina y él en playback dice Luis Fernando si pudiera decirte la verdad entonces tú decían ah tú escribes eso y uno decía cómo explicarlo pero desde el lado de la televisión puede haber también hubo en algún momento ciertos libretistas porque hay libretistas que solo son libretistas digamos y muy además genuinamente muy buenos como libretistas pero que no han leído en su vida un libro o que leen muy poco y ellos podían sentirse también invadidos por esta figura que en una reunión pues citan libros hablan de otra cosa escriben literatura bueno de hecho en rating uno de los personajes que está un poco de salida está casi perdiendo pues el éxito que tuvo siempre precisamente es alguien que tiene pues unas aspiraciones cultas y de alguna manera este dilema está planteado en la novela también hay muchas escenas divertidas extraordinarias hay una escena que a mí me enloqueció y te voy a preguntar por supuesto con mucha delicadeza hay una escena en la que ahí les voy a contar pero que no salga de aquí o que lo lean hay una mesa con un mantel y hay una serie de productores de telenovela alrededor y la mesa les cubre la cintura y entonces estos malvados productores invitan a una a una actriz y esa actriz se mete debajo de la mesa no les voy a contar lo que sigue pero es decir lo que se genera ahí es como la idea de que el escritor el que escribe es casi como seducido por las actrices para que les haga más texto para que los les dé más presencia en las historias ese es un viejo mito sueño no tanto pero la este es posible que el poder fundamental lo tengan los productores esta escena que es una cosa que yo oí una vez es un juego que hacían unos productores que se llama el impasible y entonces ponía se ponían ellos estaban reunidos y ponían a la actriz debajo y tenían que reconocer quién de ellos estaba siendo o no este no sé cuál sería la palabra atendido exacto no pero yo creo que se ha profesionalizado mucho más hay de todo en esa industria y en esos cuentos me figuro que sí pero cuando yo empecé sí los productores tenían como mucho poder en América Latina curiosamente yo creo que eso viene de la industria del cine mexicano el productor es el que tiene es el dueño digamos de la novela y alguna gente cree que es incluso quien la escribe digamos en México dicen la telenovela de Carla Estrada digamos que es productora no que es escritora y puede haber varios escritores entonces muchas veces incluso las actrices pueden no saber quién escribe la telenovela y van directamente el poder lo tiene el productor bueno llegamos al alta mar ya de esta conversación y entonces llegamos a a la tercera novela cuarta en realidad de Alberto Barrera Trisca Patria o Muerte novela que tuvo el prestigiosísimo también premio de la editorial Tusquets en el año 2015 y se me ocurre como para lanzar la conversación sobre esto que en este libro se unen varias cosas que ya has estado trabajando porque Alberto hizo una biografía de Chávez lo mencionó ahora vamos a profundizar en este tema luego pues la enfermedad es la enfermedad centrada en el cáncer y vamos a encontrar un cáncer también en Patria o Muerte el cáncer de Chávez y de alguna manera pues todo lo que en la novela rating tiene que ver con el levantar el rating de un pues de una productora casi lo podríamos también entender desde un punto de vista político como el buscar permanentemente motivos para que la población apoye de una manera ciega y siga ya no a través de un camino de sufrimientos como en las telenovelas sino tal vez en un camino distinto que probablemente nos trates de ayudar a dilucidar pero para aumentar como la gran popularidad política de un personaje a través de la creación de un mito Patria o Muerte pues ya todos ustedes saben esa frase de donde proviene y lo primero que te quiero preguntar es yendo un poco hacia atrás para que nos hables de la biografía de Chávez rápidamente que nos llevará a esta novela la primera pregunta que te quiero hacer es ¿tú conociste personalmente a Chávez alguna vez? no sé si sería la palabra conocer pero sí estuve con Chávez y me lo presentaron una vez ¿y qué impresión te dio? física personalmente como era Chávez que era un hombre bueno les voy a contar cómo fue yo vivía en México Chávez Chávez acababa de ganar las elecciones yo tenía una columna en el periódico y había sido muy crítico siempre con Chávez desde que dio el golpe en el 92 yo vengo de una formación de una izquierda antimilitarista sobre todo y entonces me había parecido terrible lo del golpe y desde ese momento había sido muy crítico Chávez gana las elecciones yo sigo escribiendo mis columnas y su vicepresidente era o ministro de defensa era José Vicente Arangel un viejo periodista venezolano al que yo con el que yo más o menos tenía relación Chávez organiza una visita para México el embajador hace una serie de cosas yo escribo una columna en contra y José Vicente Arangel me escribe y me dice no chicos las cosas no son como tú dices vente al acto ese en Coyoacán no importa que lo que diga el embajador porque habían dicho que me habían declarado persona no grata en la embajada etcétera y ahí nos vemos y yo fui ese domingo a la iglesia de Coyoacán a la plaza de Coyoacán y ahí estaba un tenderete y ahí estaba José Vicente que me dijo ven para acá y entonces fui yo y ahí estaba Chávez que era un hombre alto muy simpático en esa cosa como jodedora venezolana y entonces agarró y me dijo epa barrera tú me pegas los domingos pero yo guapeo así yo dije ¿cómo está presidente? hola ¿entiendes? ese fue el único momento eso es todo digamos y pues del resto mi mujer estaba y lo entrevistó porque él estaba había una cosa con el Fondo Monetario Internacional y también lo siguió por una cosa las preguntas Chávez era un tipo con un carisma especial y que sabía romper como los protocolos del poder ¿no? y hacer sentir que estaba mucho más cerca tenía carisma digamos y lo sabía manejar sí efectivamente esto que me cuentas les cuento les comento a otra persona le hice esta misma pregunta que tú conoces muy bien a Oscar Marcano también le pregunté un día le dije bueno lo conociste personalmente y qué impresión te dio y él me contaba pues una persona que por supuesto en la oposición desde muy temprano me decía sí la primera o sea la primera vez que estuve frente a él fue en una cita que yo pedí para hablar de un problema de unas personas que habían sido detenidas y le dije qué impresión te dio y me dijo mira la primera impresión fue muy desagradable porque físicamente era como alguien decía Oscar Marcano desagradable pero lentamente decía Oscar me fue atrapando con esta pues eso con esa capacidad para desarmar para sabiendo un poco quién eres o saber tirar una frase acá una frase alegre una frase cómoda y este amigo me decía a los 10 minutos yo me tenía que pellizcar porque yo ya estaba casi como como llevado por un impulso a decir lo que él quería oír ¿no? a mí me contó una chef venezolana que fue un viaje con él a Japón se la llevaron como y entonces ella estaba triste no recuerdo porque estaban en Tokio una vez y entonces se había quedado ella a las 2 de la mañana mirando algo y de repente siente una mano aquí y voltea y era Chávez que le dijo tú estás triste ¿verdad? pero esta cosa que tú dices el presidente que hace por aquí que está insome pero se acerca quiere oírte siempre te estaba comunicando esa sensación en ese viaje mi mujer que se caló todo un poco como la gira no sé cuánto al llegar al aeropuerto ella estaba igual con la gente de la cancillería en la despedida Chávez se va a montar en el avión y de repente se para regresa y saluda uno por uno a todos los motorizados que habían acompañado pues a su carro adelante y atrás durante la gira la persona de la cancillería que estaba al lado de Cristina mi esposa se quedó mirando y le dijo su presidente si es gente digamos pero ese es el impacto que lograba digamos lo que él conseguía un poco como efecto en la gente era eso bueno y esa biografía que tú escribiste en el 2005 2004 es muy temprana ya para Chávez muere en el 2013 bueno cómo fue recibida entiendo que fue pues obviamente era una biografía no oficial no autorizada no eso no autorizada cómo fue recibida háblanos un poco la experiencia de haber fíjate que fue la primera biografía documentada la verdad y la idea salió de una editorial yo no estaba como muy ganado y Cristina me convenció ella ella sí es periodista estudiada de raza y además muy buena y estableció pues como nosotros teníamos una ventaja vivíamos en México en ese momento y nos planteamos cómo hacer un libro que superara el problema de la polarización venezolana que estaba pues la mitad de la población pensaba que Chávez era la reencarnación de Bolívar y la otra mitad pensaba que era la reencarnación de Hitler entonces aquello era un poco complicado entonces decidimos más por idea de Cristina hacer una especie de hoja de vida entrevistando solo a gente que había vivido con Chávez que lo conocía de trato directo no a gente que quisiera opinar que todo el país estaba lleno de gente que quisiera opinar sino a gente pues y entonces estuvimos buscando desde su mamá oficiales amigos de la infancia y en ese momento por suerte que eran 2002, 2003 2004 no había tantos anillos de seguridad alrededor de la figura de Chávez es decir pudimos hablar con su mamá y habló digamos con amigos suyos que era el viceministro de seguridad al CIDE Rondón con una cantidad de gente y eso nos permitió construir un poco como esta obra coral que daba cuenta del personaje los únicos dos entrevistados que no cumplían con esa condición eran el expresidente Rafael Caldera que lo indultó y el expresidente Carlos Andrés Pérez que fueron los únicos pero el resto fue llevado así y no había salido nada y eso funcionó por eso funcionó digamos como muy bien porque Chávez ya era un personaje que empezaba a internacionalizarse y entonces teníamos de alguna manera también una especie de publicista involuntario es decir Chávez llegaba a Estados Unidos y decía aquí huele azufre y llamaban a la editorial inmediatamente diciendo ¿quién es este señor? Pues uno de los personajes de Patria o Muerte Patria o Muerte pues como les digo tiene también como los anteriores libros de Alberto pues una construcción extraordinaria una forma de irse presentando la historia muy original en donde el siguiente presentado el siguiente protagonista surge de la historia del primero en una especie así como de pequeña catarata que produce un efecto muy bonito y uno de esos personajes es una norteamericana que está fascinada precisamente con ese poder de seducción que tiene Chávez por eso te preguntaba también por ese poder de seducción extraordinario y ella de algún modo lo que quiere también es acercarse a personas que lo hayan conocido que hayan estado cerca de él y que le puedan está haciendo una tesis si no recuerdo mal una tesis un trabajo un reportaje sobre el carisma un reportaje sobre el carisma que pues es lo que estamos un poco comentando esa capacidad pues de acercarse a la gente de saber con una mirada lo que es a otra persona de alguna manera la frase que quiere escuchar cuéntanos un poco el paso de ser un biógrafo no autorizado allá ocuparte en una novela insisto que nos muestra en la misma forma de ser de la novela el terrible drama que está viviendo Venezuela en este momento a ver yo igual que con la enfermedad digamos yo estaba escribiendo otra historia yo estaba escribiendo la historia de una niña que por motivos de la violencia termina viviendo sola y estaba viviendo en ese momento en Caracas cuando Chávez anuncia que tiene cáncer y viví todos esos años y empecé a sentir que ahí se abría una especie de ciclo narrativo posible entre el momento en que Chávez anuncia que tiene cáncer hasta el momento en que se muere y era una posibilidad de meter y de indagar en lo que éramos los venezolanos y lo que estábamos viviendo en ese espacio y empecé a sentir que ahí estaba la novela incorporé en ese relato lo de la niña y empecé a trabajar sobre otras historias entonces Patria y Muerte un poco como cumple ese ciclo tú señalas muy bien la enfermedad de Chávez está como un telón de fondo pero está muy presente es una voz que se va apagando y se va un poco registrando lo que supimos y no supimos los venezolanos lo que vivíamos en ese momento y los protagonistas son unas historias como de ficción que están en primer plano y que representan diferentes tipos de venezolanos yo me había prometido que no iba a escribir más sobre Chávez digamos y que en literatura nunca iba a ser una obra de ficción que tuviera que ver con eso y uno no puede decir esas tonterías porque después la literatura lo traiciona entonces poco a poco me fue llevando esta historia me pareció que ahí había una cosa como muy importante para tratar de trabajar incluso un espejo Humberto Beco a propósito del nombre La Rosa dice que cuando uno no sabe explicar algo o no puede explicarlo mejor cuente una historia y es un poco lo que dice el Gabo que también que la lógica de los latinoamericanos es el cuento y entonces lo que traté de ver qué nos pasaba cómo habíamos llegado aquí los venezolanos que estábamos viviendo era reuniendo una serie de historias y armándolas en una novela ahí por cierto para retomar es que lo de la historia de la gringa ahorita que lo dices si hay una hay una periodista gringa que está como fascinada con Chávez tiene un poco la mirada de los de europeos y de y de norteamericanos que suelen tener con respecto a los procesos de nuestros países que a veces son como muy simples y muy cándidas y ella también está fascinada como por el rollo del carisma yo siempre he pensado después que este personaje comparte o sea tiene algo que ver con el inicio del cerco de Bogotá fíjate porque comienzan las dos o sea en algún momento también esta gringa se despierta sin saber con quién durmió ¿no? pues fíjate mira esta novela le produce a uno a través de historias totalmente individuales pequeñas le produce a uno la sensación de disolución como de un claro estamos viendo pues historias de la vida privada de unos apartamentos que están en disputa otra niña que está encerrada en un apartamento y chatea primero con un con un pues con un nombre falso y después y la sensación de disolución casi como de fin de como de fin de época que le transmite a uno el libro es extraordinariamente potente y de alguna manera yo me preguntaba ¿es eso lo que tú ves que está pasando en Venezuela? o sea es casi como una metáfora o mejor dicho lo es si es una historia desazonadora en la medida en que bueno apunta mucho incluso a la polarización que es la división del país no sé si le suena la polarización de qué se trata claro ¿no? bueno Colombia tiene por eso lo menciono por supuesto claro yo creo que la polarización que es algo que funciona mucho en algunos populismos y que y que es un signo de la política de nuestro tiempo es una bueno hay líderes que destapan la irracionalidad de los países y creo que es algo que hizo Chávez que está haciendo Trump en Estados Unidos es una invitación a eso ¿no? a crear lealtades absolutamente pues ciegas afectivas a convertir la política en en una emoción y expulsar el discernimiento del debate ciudadano entonces nosotros hemos vivido 17 años donde perdimos los 10 años de bonanza económica más importante de nuestra historia de toda la historia de Venezuela se perdieron en estos en estos años en algo que no se sabe muy bien dónde está y que llamamos la revolución entre comillas ¿no? entonces es un problema para nosotros para mí en todo caso muy complejo y desazonador te voy a decir entre otras cosas porque también es otra oportunidad perdida la desigualdad era la gran tragedia de Venezuela y sigue siendo y de América Latina la violencia la impunidad la pobreza y a partir de ahí es que nacen casos como el de Chávez digamos ¿no? Chávez Teodoro Pekov que es un gran líder de la izquierda venezolano histórico que ya está mayor cuando ganó Chávez me decía que el gran problema con Chávez es que hablaba como nosotros ¿no? y es verdad tenía un lenguaje donde uno reconocía verdades y decía cosas que eran ciertas Chávez yo creo que por ejemplo Chávez también es un síntoma de una sociedad que tenía muchos problemas de un país muy muy rico que no quería leer y reconocer los problemas de desigualdad y pobreza que tenía entonces eso sigue existiendo dimos una vuelta enorme para llegar al mismo sitio ¿verdad? y perdimos años esperanza de mucha gente y estamos otra vez en un hueco terrible con una inflación de 700 con los niveles de pobreza creciendo y un país que no confía en el otro que ve al otro como enemigo en ese sentido pues si hay algo desazonador digamos ¿no? si es es una imagen bueno como es la literatura que produce esas esas sensaciones de disolución de tristeza pero que son que son bellas o sea ustedes saben que el arte transforma las cosas más tremendas en cosas hermosas ¿no? y esa sensación de tristeza casi ayer evocando inclusive tu novela un poco preparando esta conversación contigo y justo teníamos perdona que me vaya algo tan banal teníamos un partido de fútbol con Venezuela y yo estaba yo estaba queriendo que ganara Venezuela como de la tristeza con la que con la que recordando tu libro decía pero Venezuela por lo menos que en este momento bueno al final lo único que logramos fue por lo menos eso sí el festival Oiga Mirelea logró hablar con Carlos Baca y con James para que no metieran los penaltis fue lo único que se pudo hacer en atención a Alberto Barrera Tisca que venía para acá ayer pero pero esa sensación como de como de estar en un espacio como de disolución y de ahí bueno basándome en esta historia del partido quisiera preguntarte y cómo se ve Colombia desde Venezuela fíjate que por lo menos el proceso todo este proceso que está viviendo Colombia para mí digamos es súper interesante a ver Colombia lleva todos los años del mundo en guerra nosotros yo digo que Venezuela es una especie de sociedad preapocalíptica donde mañana va a ocurrir una hecatombe va a empezar la guerra que no ha empezado esta cosa de que las guerras nunca se sabe cómo comienzan lo que sí está claro es que nunca terminan ¿verdad? ni siquiera firmando la paz porque ahí siguen las heridas o sea lo difícil que es para las colectividades para los países aprender a negociar aprender el perdón y que todo pasa por algo tan difícil que en Venezuela todavía estamos viviendo en estos 17 años que es la aceptación y el reconocimiento del otro a mí una de las cosas que me aterra un poco en Venezuela es cómo se ha hecho legítima la violencia desde el discurso político ¿verdad? cómo es un país lleno de armas ilegales cómo se pierde en el sentido de la institucionalidad y empieza la impunidad y cómo terminas en procesos que como el colombiano como el salvadoreño es decir no hay sino la enseñanza de la civilización es que hay que sentarse y negociar no hay de otra es decir bueno en eso estamos nosotros ya acabamos de terminar esa parte ahora sigue la otra como todos sabemos y bueno pues para ya acercarnos al final pues Colombia y Venezuela con dos historias recientes tan difíciles pero al mismo tiempo viviendo un poco el uno al lado del otro la población siempre ha sido amiga nuestros nuestros presidentes eran enemigos hace unos años y era horrible ese cruce de insultos entre Uribe y Chávez y eso bajó terriblemente como el nivel del discurso político casi que en toda América Latina esas peleas bueno hoy pues estamos en una situación diferente en todo caso yo creo que si hay dos países que se parecen o por lo menos yo voy mucho a Caracas como tú sabes dos países que se parecen son Colombia y Venezuela nos divertimos casi del mismo modo tenemos un poco las mismas ¿no? ¿tú sientes eso? No, no y yo a mí me pasa algo que es que obviamente siempre en los países fronterizos hay gente que desarrolla conductas pues más pero yo creo que entre Venezuela y Colombia ha habido un paso tan natural es decir yo conozco cantidad de gente que es colombiana y venezolana y que si le piden una definición única no la va a tener ¿no? porque fue colombiana que vino que tiene 20 años en Venezuela pero después se devolvió y sus hijos son venezolanos pero después pasan para acá digamos esto es una situación que tiene más que ver como la nación guajira que a veces no tiene fronteras claras digamos entonces eso me parece que ocurre mucho la presencia colombiana en Venezuela era yo creo que de las presencias más fuertes que puede tener cualquier país en otro lugar ¿verdad? un 10% de la población nuestra 5 millones y después ahora ya después ahorita han venido muchísimos venezolanos aquí que es otra cosa pues digamos yo siempre yo le echo broma a Daniel Samper padre porque él hace muchos años yo leí una crónica de él sobre el manual de Carreño que empezaba diciendo ¿cómo un venezolano puede escribir de urbanidad? y a partir de ahí pintaba un poco la versión bogotana de los venezolanos ¿no? y decía bueno pero esas cosas son como las que pasan en las regiones del mismo país digamos yo sí siento que ahí hay una unión que para mí es fascinante y irremediable irremediable aquí está con ustedes Alberto Barrera Tisca en el festival Oiga Mira Lea la enfermedad rating patria o muerte muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos telesc Yahudi ˆ 腹 Cercao če que je c'est Champion